Muy buenas noches, Lino Barañao. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, es un placer como siempre. Lino, bueno, está el tema instalado de la vacuna de la Universidad de Oxford, desarrollada en alianza con un laboratorio y el peso o no de los dineros públicos del Estado o de los privados en estos desarrollos. ¿Cuál es ese peso efectivamente en este desarrollo tan clave para la pandemia y cuál es el rol de Argentina, tanto de los privados como del Estado? Bueno, en primer lugar, todo es cierto, digamos. Es cierto que este acuerdo en particular es un acuerdo entre privados. El acuerdo para producir la vacuna se negoció entre la empresa de Grupo Inglaterra. Pero es cierto que eso no hubiera sido posible si el Estado no hubiera invertido. En primer lugar, en los recursos humanos de alta calidad. Usted mencionaba 172 profesionales que trabajan en esa empresa. No es el primer caso en que empresas multinacionales de alto nivel destacan la calidad de los recursos humanos argentinos. Hemos hecho concursos con otras compañías como Glaxo, Sincline, como Pfizer, que han financiado proyectos de investigación argentina y destacan que respecto a Latinoamérica los niveles son significativamente más altos. También es cierto que esta infraestructura que tiene hoy MadScience se origina en un proyecto previo que fue financiado por el entonces Ministerio, un proyecto de unos fondos sectoriales, una iniciativa financiada por el Banco Mundial, en la que teníamos como requisito enfocarnos en determinados sectores, una biotecnología aplicada a la salud, y exigir que viniera un grupo académico de la mano de un grupo empresarial con una propuesta que no solo tenía que ser original, sino llegar al mercado en un plazo dado. ¿Esto en qué año, Lino? ¿Esto en qué año en particular? Esto empezó en el 2009, y continuó hasta el año pasado, digamos, con la disciplina de tabla de financiamiento, eran proyectos a un plazo fijo de 4 o 5 años en que tenía que estar el producto de mercado. El Estado invirtió 7 millones de dólares como subsidio, que fue mayoritariamente a los grupos de investigación que desarrollaron la tecnología para producir anticuerpos monoplasares del país, le invirtió más de 25 millones. Y lo interesante es que, a partir de la producción local de ese anticuerpo, el Estado se ahorró 91 millones de dólares por año en divisas, y el Ministerio de Salud se ahorró en todo el programa 300 millones de dólares por menores costos. Esto muestra el tremendo efecto amplificador que tiene una inversión en tecnología en un país como Argentina, que tiene una base tan sólida, y que cualquier dólar, cualquier peso que se invierte, se multiplica por varios dólares de magnitud. Entonces, hay una inversión entre esa inversión del Estado original y esto, aunque esto sea en particular un acuerdo entre privados. Varias preguntas. Hay una discusión, bueno, una de las discusiones, ¿esto es privado o esto es el Estado? Y cuánto hay de aprovechamiento político, de uso político del anuncio por parte del oficialismo de turno para destacar una presencia que es estructural, pero no tan presente en este proyecto. Tanto el gobierno del presidente Fernández como el de AMLO, el de Andrés Manuel López Obrador en México, anunciaron oficialmente, de una manera estatal o gubernamental, como logro este avance. En este caso puntual, diríamos entonces, siguiendo la línea de Zygman, ¿qué son los privados los mayores protagonistas? De este hecho en particular, sí. Pero, repito, esto no hubiera sido posible si el Estado no hubiera invertido en recursos humanos y si no hubiera habido un apoyo concreto a los privados que tienen esta tecnología, animales y demás, que hoy aplica para esta otra, aunque es la producción de la vacuna. Lino, otro de los debates que se están dando es cuánta participación tuvo en esta transversalidad que atraviesa gobiernos ocupando los oficialismos en distintas etapas. ¿Cómo se ha sostenido ese apoyo o esa participación del Estado en estos proyectos tan interesantes de alianza con los privados para ciertos desarrollos? Bueno, esto es una política que lleva mucho tiempo y yo quiero destacar algo que, por eso suena advertido con este dato, que se ha producido en la ciencia argentina. Hace 20 años atrás pensar en tener una asociación con una empresa multinacional de fármacos hubiera sido considerado un poco menos que picaminoso. De hecho, hubiera una disociación total entre el sistema académico y esto es algo que... Lino, te voy a proponer un corte porque tenemos muchos problemas de conexión y no se termina de escuchar. Vamos a un corte y retomamos la comunicación, si es posible. La vacuna que nos va a salvar, si todo sale bien, exagerando un poco esa afirmación, nos va a salvar, es de una universidad, la Universidad de Oxford, en alianza con una Big Pharma, AstraZeneca. Estamos insertos, rodeados por la burbuja de la meritocracia cognitiva, de punta. Y por otro lado, esa burbuja está atravesada por debates en la Argentina. ¿Público, privado? ¿Cuánto tiene que pesar una inversión o la otra en el desarrollo de tecnología y ciencia de punta en manos de los científicos, de los científicos surgidos de esos filtros meritocráticos? Estamos con Lino Barañao, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, hablando sobre este tema. Lino, nos queda pendiente esta respuesta en relación a cuán común ha sido para la Argentina en el desarrollo científico la alianza entre privados y Estado. Bueno, esto es un fenómeno reciente y creo que algo que se rescata del efecto de la pandemia, tan triste en otros aspectos, es que de alguna forma ante la opinión pública quedó en claro cuál es la importancia justamente de una alianza pública o privada en el cambio científico. O sea, claramente la investigación básica sola es condición necesaria, pero no suficiente para que el resultado de esa inversión llegue a la población. tiene que haber una interfase que es una empresa, puede ser pública o privada, pero que convierte ese conocimiento en, en este caso, una vacuna o una nueva variedad vegetal o lo que sea. Pero esa vinculación en Argentina fue muy difícil por un problema de origen. O sea, ya en los mediados del siglo pasado había una división entre USAID, y en el lugar por un lado y lo que era Abraham Menéndez, Rando García y Shadowski respecto de cuál era el papel de la ciencia. Este último grupo pensaba que no bastaba con publicar trabajo, sino que además tenía que en la ciencia resolver problemas del país. En la Argentina se dio un proceso de cambio cultural que fue debido a que activamente creamos instrumentos para promover patentes, para promover la creación de empresas de base tecnológica y para promover consorcios públicos privados como el que mencionaba anteriormente, que no sólo concluyeron la producción de antirropos monoclonales, sino también de variedades vegetales de alfalfa, de nuevos materiales textiles, hasta, por ejemplo, la industrialización de la lana de Guanaco por una cooperativa en Malargue que no tenía inicialmente electricidad. Ahora, Lino, tengo una pregunta en este aspecto. Se debate siempre qué porcentaje pone el Estado y ponen los privados en el desarrollo, en la investigación y desarrollo, y más de. De acuerdo con un informe de la OEI de marzo del año pasado, América Latina, comparado con Europa, por ejemplo, y otros países, asiáticos, por ejemplo, pone en términos de porcentaje del PBI y es quien pone menos. Sin embargo, en América Latina son los Estados los que ponen mayor inversión antes que los privados, cuando en la Unión Europea es al revés. ¿Esto es así? Es exactamente así, o sea, es inversa la relación. En los países desarrollados, obviamente, el presupuesto de investigación supera el 1% del PBI, pero la mayor parte, el 65%, corresponde a inversiones que hacen las empresas de tecnología en esos países. En la Argentina, el 75% lo pone el Estado. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocas empresas de tecnología, no tenemos grandes multinacionales que inviertan en IMAXD todavía, por eso, el énfasis que hemos puesto en la creación de empresas de base tecnológica, hoy tenemos más de 300 compañías, muchas de ellas facturando y exportando. Y el otro tema es que además de lo que pone el Estado, lo pone fundamentalmente en investigación básica, a diferencia de lo que hace otros países. Esto suena chocante a los investigadores básicos porque siempre piensan que se invierte poco, pero en comparación con la tecnología y con la transferencia tecnológica, el país invierte mucho más en lo que es publicaciones que en lo que es patentamiento o transferencia. Ahora, esto que quería decir entonces, que, a ver, se podría pensar que debería generarse un tipo de política para que los privados, por ejemplo, en este caso el Grupo Insud de Hugo Sigman, que se nutren de los logros de la ciencia argentina y de la formación de científicos argentinos, ¿inviertan un incentivo para que inviertan más? Bueno, justamente el Grupo Insud es uno de los que más ha invertido. Realmente son contados con la mano los grandes empresarios que han invertido en IMAG y justamente el Grupo Insud es uno de ellos. Lo que pasa es que hay pocas empresas de tecnología. Tenemos ahora, por ejemplo, una empresa como ITEC que se da función de CONICET con YPF que está invirtiendo en el área particular de energías, tanto de combustibles fósiles como renovables. Entonces, tarde o temprano se va a reflejar en el total de investigación y desarrollo. Ahora, esa inversión de los privados que, no en este caso del proyecto de la vacuna de la Universidad de Oxford porque todos insisten en que es un proyecto sin fines de lucro, ¿no? Pero en el caso de los privados, de las Big Pharma y de las grandes compañías farmacéuticas en distintos campos de la farmacéutica que, bueno, son compañías que ganan millones de dólares. ¿La inversión es en relación a la inversión que hacen dentro de sus compañías o habría que esperar e incentivar una inversión a los laboratorios y a las instituciones del Estado, por ejemplo, el CONICET por parte de esos privados? Cuando se considera ese porcentaje de inversión en investigación y desarrollo en los países desarrollados se contabiliza lo que las compañías invierten dentro de sus casas matrices fundamentalmente. Por eso tenemos excepciones y hay una oportunidad que tiene Argentina que es que se le financien a los argentinos desarrollos de punta y eso hemos hecho un acuerdo hace ya ocho años, creo, con otra multinacional que es Claxon-Nicline, otra compañía farmacéutica inglesa, que invirtió más de cinco millones de dólares en Argentina en laboratorios de investigación básica basados en un concurso de calidad y no solo publicaron más de 70 trabajos en red de internacionales sino que tienen dos patentes que se comparten los beneficios de acuerdo a la inversión hecha entre el Estado argentino y la empresa. Eso se amplificó para incorporar después un instituto de punta en materia biomédica que se hizo Francis Crick de Londres para también incentivar la formación de recursos humanos y enviar jóvenes investigadores a formarse y eso también lo financia esa formación parcialmente en la empresa privada. Este es un poco el modelo que tiene Israel. Israel deriva gran parte de sus ingresos de investigaciones que hace para el mundo no hay tanta manufactura en Israel no hay cosas hechas en Israel que uno compre pero las grandes multinacionales tienen oficinas en Israel y me decía un amigo que trabaja en una empresa de software allá que prácticamente todos los ingresos del país se deben a 250.000 técnicos y profesionales que trabajan en la labor de desarrollo Lino se habla siempre de las posibilidades que representan el agro y la biotecnología aplicada al agro para bueno la búsqueda la producción de dólares que son las exportaciones y por otro lado la creación de empleo la biotecnología aplicada al campo de la farmacéutica es una posibilidad en la que el Estado vía sus instituciones de investigación y los privados bueno pueden generar un mayor potencial para Argentina claramente nosotros hablamos ahora de la bioeconomía es un concepto más amplio que no solo es la biotecnología aplicada para generar valor por ejemplo a partir de cosas que se consideran desechos industriales y hoy son productos hoy por ejemplo los desechos de las empresas lácteas y de la industria porcina se usan para generar electricidad por ejemplo y tenemos por ejemplo en Argentina la empresa líder a nivel mundial en gas licuado y en biogás que exportan servicios al mundo o sea que no es solamente el valor de los recursos naturales es la tecnología asociada al uso sustentable de esos recursos lo que puede ser una fuente de ingresos para Argentina y lo que tiene la economía novedosa es que es una economía con rostro humano que tiene en cuenta no solo la rentabilidad sino la dignidad del trabajo que se genera es un modelo que apoyamos como un modelo al cual el país puede suscribir Lino el tema de la meritocracia como vemos se instala en este ecosistema de gente extremadamente formada compartiendo su conocimiento en forma global dialogando en el lenguaje de las ciencias en términos de formación de investigadores cuán meritocrático cuán competitiva es la ciencia argentina comparadas con otras instituciones por ejemplo la Universidad de Oxford bueno tiene un altísimo nivel sobre todo en los últimos 15 años Argentina subió mucho en el ranking de publicaciones internacionales producidas en el país es algo que no se daba antes del 2003 prácticamente que había que tener un socio extranjero para poder publicar a partir del incremento de financiamiento que se dio desde el 2003 que aumentó casi 7 veces el número de publicaciones en revistas de alto nivel producidas íntegramente en el país y muchas veces fueron tapas de esas revistas entonces esa calidad se nota ha sido destacada por distintos estudios internacionales y pero en términos de soluciones claves de transferencias claves a la sociedad ¿qué grado de efectividad tiene la ciencia argentina? bueno estamos un poquito más flacos cuando el CONICET subió recientemente varios puntos en el ranking de instituciones subió casi 60 lugares están de las primeras de la América Latina pero el CONICET por ejemplo califica muy bien en publicaciones casi en el máximo pero no tanto en transferencia y en impacto un poco por lo que comentaba antes porque la cultura tradicional de Argentina apuntó a aportar conocimiento al mundo y regalarlo prácticamente por eso ese énfasis que hemos puesto como tema central de nuestra gestión hasta el año pasado de promover la transferencia tuvimos que elaborar un sistema de calificación de los investigadores para que pudieran tomarse en cuenta sus aportes concretos a la sociedad que era algo que el sistema de evaluación de los colegios no consideraba nos pasó con estos proyectos de gran impacto como por ejemplo monoclonales y demás que se hicieron que muchos investigadores decían que preferían no participar en ese proyecto porque tenían miedo de que cuando lo evaluaran si no habían publicado algo se quedaran fuera de la carrera el colegio es muy exigente si uno no publica anualmente pierde su trabajo eso no ocurre en otros ámbitos de la función pública una meritocracia que estaba atada demasiado a la producción de trabajos de investigación de Paysper pero no a la transferencia en soluciones concretas a la sociedad por ejemplo una vacuna exactamente y lo interesante es que cuando el sistema científico para defender su presupuesto usa estos casos usa las transferencias que no siempre fueron apoyadas históricamente por el CONICET ese es un cambio cultural que lleva tiempo lo que hay afortunadamente es un cambio generacional muy importante yo veo que estas cerca de 300 empresas nuevas que hay la mayoría son iniciadas por investigadores del CONICET y los tres kits que aparecieron en los investigadores del CONICET asociados con empresas o que crearon empresas propias y eso es un cambio que solamente se produce por el cambio generacional Max Planck decía que la gente no cambia de ideas que hay gente vieja con ideas viejas que se muere y hay gente nueva con nuevas ideas que es la que toma después las decisiones me parece que eso afortunadamente está ocurriendo y fue muy importante repito esto que ocurrió con la pandemia de poder mostrar esta asociación virtuosa entre grupos académicos y empresas es un poco legitimar esto que hasta hace poco era considerado un pecado un ecosistema que se nutre de todos los peces que andan por ese ecosistema no importa si son públicos o privados muchísimas gracias Lino Barañado por estas precisiones del mundo meritocrático de la ciencia tan clave en este momento de pandemia gracias gracias a usted hasta pronto vamos a un corte en la repregunta noticias a fondo y enseguida volvemos un coto un coto